Hola, les voy a hablar un poco sobre una noticia de Brasil porque ocurrió un nuevo anuncio que encuentro que es muy positivo por parte del presidente de Brasil Jair Bolsonaro. Y este anuncio consiste básicamente en que se anunció una nueva ola de privatizaciones que consideraría 17 empresas estatales de gran tamaño en Brasil que pasarían a manos privadas luego de un proceso de privatización. Se agregaron, como leo en la noticia, 9 empresas en la lista de 17 que pretende privatizar, entre ellas Correos y el Puerto de Santos, el mayor de América Latina, con una expectativa de recaudar 700 mil millones de reales, que es equivalente a 175 mil millones de dólares. Con esa nómina ya son casi una veintena de los activos, empresas, acciones y servicios incluidos en el plan de privatizaciones y concesiones, con el cual el presidente Jair Bolsonaro y su ministro de Economía, Paulo Guedes, esperan reducir el volumen de la deuda pública y dinamizar una economía estancada. El Estado brasileño controla 130 empresas, entre ellas gigantes como Electrobras, generadora de un tercio de la electricidad de Brasil, que ya figuraba en una lista anterior. Y esto es interesante porque también se ha anunciado que posiblemente Petrobras pasaría a privatización, más al final del gobierno de Bolsonaro, pero esta empresa, que es como el ícono de las empresas estatales de Brasil, pasaría también a ser privada al final del gobierno de Bolsonaro, donde se agregaría el proceso de privatización, donde se espera hacer una privatización de manera parcial y eventualmente una privatización completa, pasando de manos del Estado de Brasil a manos privadas por completo. Lo que ya ha hecho que en todas estas empresas estatales aumente sustancialmente el precio de las acciones, puesto que ya muchos están esperando que se venda, entonces el precio ha subido. Y lo que es interesante es que esto va a la mano de declaraciones de Bolsonaro, donde se ha dicho que el ideal y el plan es que cada semana en Brasil se privatice una empresa distinta. Bolsonaro dijo que con esto se refiere a empresas pequeñas, a pequeños servicios del Estado, pero que su expectativa a futuro, y que es lo que ha comenzado a hacer, es que cada semana en Brasil se privatice un servicio, una empresa pública, etcétera, y que ese sea el plan hasta el final de su gobierno. Y esto me parece que va bastante de la mano con ciertas declaraciones que ha hecho, porque él ya ha mencionado en el pasado, y lo ha aplicado, de que va a reducir los impuestos, cosa que ha hecho, y que también la carga fiscal iba a disminuir sobre la población porque no correspondía que el Estado tuviera tanta presencia en la vida de las personas, lo que se vea en el siguiente video. No, no tiene nuevo impuesto no, llega de impuesto, muy pelo contrario. La reforma tributaria es acabar con ese tipo alto de impuestos que atrapalha a quien produce, y nosotros tenemos que tirar al Estado de encima de la población, y el Estado tiene que colaborar a quien produce, no lo contrario, es ficar asaltando al pueblo a través de impuestos. Pero también, como ya habrán visto en ese video, se nota que está a favor de la baja de impuestos, pero yendo de la mano de esto, o sea, continuando con esta tendencia de reducción fiscal libre mercadista, se han hecho las privatizaciones respectivas y ya se han agregado numerosas empresas que hay apoyo para hacer esto, que se van a privatizar en Brasil, lo que es bastante positivo. Puesto que con las privatizaciones que ya se ha hecho, se ha recolectado 20 mil millones de dólares, y se espera que se recolecte bastante más luego de este paquete de privatizaciones. Y más allá de mencionar estos hechos que me parece que son positivos, muchos de ustedes que tal vez no sepan por qué es bueno, se preguntarán bueno, pero por qué es positivo esto? Si estas son empresas del Estado, son de todo, entonces debería ser positivo, perdón, negativo, que se salgan del Estado porque ya no van a ser de todo y se van a estos malvados y terribles empresarios. Y en realidad lo voy a aplicar ahora y eso será el resto del video por qué es positivo la privatización. Primero hay un elemento práctico. En Brasil, como en Chile, se ha observado que las empresas públicas tienen pérdidas millonarias y enormes, son lugar de pagadero de cargos públicos, de pitutos, es decir, de beneficios a particulares solo por conexiones políticas, de familiares, de políticos, de unos sueldos enormes que son sustancialmente mayores que los del mundo privado que se financian con dinero público, lo que hace que se genere un déficit, es decir, se pierda dinero y también una injusticia enorme de que con el dinero de todos los ciudadanos de Brasil o de Chile, de los brasileños en este caso, se estén financiando estos sueldos enormes de funcionarios que en la práctica no son tan eficientes ni hacen un trabajo tan necesario. Ese disculpen es un elemento más bien práctico. Y lo que observamos con respecto a eso es que ese sería el argumento práctico para eliminar esto, pero también está la justicia, el argumento de por qué el Estado no debería intervenir con respecto a materias económicas y va de la mano la filosofía libre mercadista que tiene Bolsonaro. Y tiene que ver con el rol del individuo y el rol del Estado. Porque para alguien que es libre mercadista, yo comparto esta opinión, el Estado es más bien un mal, podríamos decir, es una intervención. ¿Y por qué sería un mal? Porque es un monopolio artificial. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchos de ustedes probablemente ya entienden el concepto de un monopolio. La izquierda ha sido bastante efectiva en meter la idea de que los monopolios son malos, aunque paradójicamente da al Estado como solución a este. Y el Estado, al igual que una empresa monopólica, se podría decir, es un monopolio artificial. Y como todo monopolio, como no hay competencia, lo que termina ocurriendo es que hay corrupción, hay abuso y además lo más gracioso de todo es que muchas veces dicen no, pero es que el Estado se va a autorregular. Claro, ellos se van a poner las reglas y van a evitar que haya abuso, lo que realmente no ocurre. Ese está también un argumento de fondo para el libre mercado. Y con respecto al tema del rol del individuo, se observa como injusto que a una persona se le cobren impuestos para mantener estas cosas, que al final las personas deberían con sus propios bienes poder tomar sus propias decisiones y que las cosas no deberían ser parte de estos órganos burocráticos forzados que se imponen sobre la gente, sino que deberían ser individuos que son aquellos que se encargan y tienen propiedad sobre los distintos bienes. Ahora, yo estoy de acuerdo con el tema de la privatización por completo y en este apoyo de Fondo Bolsonaro en esta materia económica, pero ahí viene la pregunta de qué tipo de privatización puede ser. Porque si hay un libre mercadista, como es mi caso, como el de Bolsonaro y otros libre mercadistas, aunque haya consenso en que hay que privatizar y sacar el Estado todo lo posible y reducirlo hasta el punto más bajo que se pueda, sea cual sea este punto más bajo, ya sea algo mínimo, inexistente o un poco más grande, eso es discutible. Lo que hay diferencia es el método de privatización, porque una privatización puede ser como parece que se hará en Brasil, que es que se pone el mejor postor que no ofrece más dinero y el dinero lo recibe el Estado y lo administra él para pagar deudas o para inversiones, que es un sistema que a mí no me agrada demasiado. Y otro sistema que se le da simplemente a los trabajadores, se hacen cooperativas. También está el sistema que básicamente se reparte entre la misma población, se hace una sociedad anónima, es decir, que cada habitante, cada ciudadano tiene un porcentaje de esa empresa que pasa a ser privada, pero que está repartida con bastantes acciones, una para cada ciudadano y después se ajusta de manera natural. Hay métodos y métodos para hacer el tema de la privatización. La privatización implica simplemente que va a pasar de manos de burócratas estatales y de funcionarios públicos, de políticos a manos de personas que no están en el Estado, de particulares. Pero hay métodos y métodos de hacer estas privatizaciones. Y ahí es cuando también entramos al tema del corporativismo, que encuentro que es negativo, que ocurrió en parte aquí con Pinochet y otros gobiernos autoritarios, que lo que hacen es pasarle a un familiar, una empresa completa estatal y eso termina generando estas grandes corporaciones asociadas al Estado, que es menos malo que lo que hay cuando el Estado maneja directamente o está controlando la economía, pero aún así no es tan positivo como una privatización a pública subasta o que se reparte en pedazos en pequeñas empresas o se pasa porcentaje a la población o los trabajadores. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.